Bien, seguimos entonces, habíamos quedado en lo que era la fórmula para calcular la antigüedad, ¿cierto? Dijimos que era la función entera, ¿para qué la función entera? Para que un valor no quede o el resultado no salga con decimales, ¿no es cierto? Que quede redondeado, pero que no redondee al valor siguiente, ¿no? Le damos enter, y ahí sale, ¿no? Entonces, el primero sale, ¿cuánto? Bueno, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a colocar la tablita de bonos de antigüedad. Entonces, para a la derecha, a ver, ahí la tenemos, ya, pero le vamos a poner, Páquenmelo un poquito. ¿Qué hay para allá? ¿Qué hay para allá? ¿Cuánto es la tabla de antigüedad? De 0 a 1, ¿cuánto es? Creo que falta otro, ¿no? No le puse, ¿no? De 0. Ya, entonces ponga 0. En el otro, ponga 1. 0 por ciento. Falta el de 2 a 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la tabla de 2 a 4? ¿Cuánto es la tabla de 2 a 4? ¿Alguien? El 5 por ciento. Ya, el 5 por ciento. El otro, ¿de cuánto? ¿De 5 a cuántos años? Acá está mal, de 4. Ese es 11, de 5 a... ¿De 5 a cuánto? Pues, ahí no me acuerdo si 5 al 7 o 5 al 8. El 5 a 7 años, 11 por ciento. Ya, ¿el otro está bien? Sí, ¿no es cierto? El otro viene de 8 a 10, 18 por ciento. De 11 a 14, el 26 por ciento. De 15 a 19, 34 por ciento. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿El actual? ¿Seguro? ¿No me estás mintiendo? Ya, entonces ahí tenemos el salario mínimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que decirle a Excel que dependiendo de las antigüedades... ¿El salario mínimo no es de 2.250 de este año que subió? Sí, por eso le preguntaba. ¿No es de 2.100? Yo creo que sepa que lo bajaron. ¿Cuánto es de este año? 2.250. Ya. Entonces, modifíquenme acá. Ese es del año pasado, ¿no? Ya. Si yo le hago un práctico y le digo, hágame la planilla, pero del año 2000, tiene que buscar cuánto era el salario mínimo de ese año, ¿no? Ya. Ponga 2. Ahí, 2. Pórreme todo. Ya. 2. 2. 5. 0. 0. 2. 2. 3. 2. 4. 3. Lise, la tabla que usted estaba dictando, o sea, bueno, acá que yo busqué, está mal su tabla, el del Bruno de Antigüedad. Gracias. Ya, bien. Entonces, le vamos a decir a Excel que dependiendo de la antigüedad, calcule el porcentaje de su bordo. Por ejemplo, el primero, ¿cuánto tiene de antigüedad? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiene acá? Nueve. Nueve. Entonces, ¿cuánto le corresponde del porcentaje de pagarle este bono? ¿Cuánto? 18%. Está entre este rango, está entre 8 y 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el porcentaje que le corresponde? 18%. Entonces, esos 18% tiene que calcularse. ¿Por cuántos salarios mínimos se calcula? Por tres salarios mínimos por el porcentaje. Por tres salarios mínimos, ¿no es cierto? Pues le vamos a hacer la fórmula. Para no estar haciendo uno por uno. Ahorita, por ejemplo, me dicen, ah, pero es facilito porque son cinco trabajadores. Pero cuando la empresa tiene cuarenta, ahí no, ahí quiero verlo a él. Ya pues le dicen, tampoco. Que no le escuadre su planilla. Ay, dice, no, ah. No está echando mal el agua. Ya lo quiero ver trabajando. Ya pues le dicen, no nos eche bendiciones. ¿Qué me dijo? No nos eche bendiciones, le digo. Ya. Pero es la verdad, pues. Después están llamando a uno y están preguntándole cómo era la fórmula de ese, ¿no? Los motivos no, pues le dicen. Vamos a hacerlo bien. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar con esto. Ya. Ponemos más por delante. La función se llama buscarte. Ya. Entonces le vamos a decir, busque. Ya. Le vamos a decir más. Buscar. De chica. En el caso de acá. Se van a fijar que si en su computadora, el caso, si yo escribo la frase bus, tiene que aparecer así como está acá. Buscar. Un, 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 un. Buscarte. Se van a fijar, como en el caso de aquí, que le aparece tres fórmulas, ¿no? Le dice buscar, buscar H y buscar B. Si solo aparece buscar, significa que mi sistema operativo está configurado con otro, eh, continente, pues. Ya, porque algunos lo configuran con España, ¿no? No le ponen Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, la fórmula que tiene esa computadora se llama consulta B. Yo tengo cuatro. ¿Perdón? Yo tengo cuatro. De lo que le sale a usted. ¿Cuatro le sale? Sí. Lo que pasa es que tiene que poner buscarte acá. La S le faltó ahí. Es sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, seleccionamos buscar B. Le clic. Y esta función me dice, primero, ¿cuál es el valor buscado? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que voy a buscar? Esta antigüedad. Selecciono la antigüedad. Ponte coma. ¿De dónde va a buscar esa antigüedad? Va a buscarte toda esta tablita. Marcamos desde el cero acá que hemos puesto. Por eso es que le agregamos esta fila. Porque, ¿qué pasa si no tiene antigüedad la persona? ¿No? Entonces, si no tiene antigüedad la persona, tiene que darle cero el resultado. ¿Sí? Entonces, márquenme todo. Hasta, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Estoy marcando toda la tabla de la... De los años con su porcentaje. F4 le doy. Que quede pico. ¿Por qué? Porque lo voy a copiar para los otros trabajadores. ¿Sí? Entonces, tiene que marcar el mismo rango. ¿Sí? Punto y coma de dos. ¿Qué columna es la que voy a utilizar? Fíjense bien. Acá se marcó una, dos, tres. No es que marque la columna P, la U y la B. No. Se marcó tres columnas. ¿Sí? Si yo hubiera marcado dos, entonces, sería hasta aquí, hasta la uno. Pero he marcado tres columnas. Y la tercera columna, si ustedes se fijan, está el porcentaje que es lo que necesito. ¿Sí? Por eso es que voy a escribir, después del punto y coma, el número tres. Punto y coma. Me dice acá dos opciones. Entonces, la primera opción dice verdadero y la segunda, falso. Me dice que la opción verdadero es cuando la coincidencia es, ¿qué cosa? Aproximada. Y falso cuando la coincidencia es exacta. O sea, quiere decir que si yo tengo nueve, para compararlo tiene que ser igualito a nueve para que yo ponga falso. Pero si yo tengo nueve y yo tengo ahí un parámetro entre ocho y doce, entonces, no se iguala el nueve con el ocho y tampoco se iguala con el dos. Que en el caso de acá, nueve no es igual a... Ya, no es igual a ocho y no es igual a diez. ¿Es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que el usuario aquí tiene que colocar, escribir cuál de las dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque dice cuando la coincidencia es aproximada. ¿Ya? Entonces, escriba verdadero. Cierra paréntesis. Si le doy enter, me va a dar el resultado de el porcentaje. ¿Sí? Pero yo quiero que ese resultado del porcentaje que me va a ser de acuerdo a la búsqueda del valor de la antigüedad, quiero que lo calcule, que se multiplique por cuánto. Póngale ahí después del paréntesis. Por, después del paréntesis, va a multiplicar por, ¿qué cosa? Tres salarios mínimos nacionales. ¿No? Pero esto es reparentes. ¿No? Seleccionamos la celda de la casilla salario y F4. ¿No? Antes del paréntesis. ¿Ahora? ¿Qué está haciendo? F4. 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 Ya. Recibe. Ya. Ahí, por si acaso, su compañera se emocionó con el F4, por eso es que lo he hecho de nuevo que vuelva a repetirlo, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió la fórmula? Fíjense bien. Ahí. ¿No? ¿Qué tal en Zoom? Hola, hola. El mío no quiere agarrar la fórmula. ¿Qué no quiere? La fórmula agarrar. ¿Por qué lo hice poner el número 3? Acá, cuando usted le dice, busque en esta tabla, ¿ya? Entonces, usted tiene que fijarse que en esta tabla que está marcando, cuántas columnas tiene. O sea, no se fíjense en el título, sino la cantidad de columnas. Como yo estoy buscando el porcentaje, ¿sí? Por eso es que el porcentaje, yo acá marque una columna, dos columnas y tres. Entonces, quiero, de resultado, esta columna de acá, por eso es que se le pone el número 3, ¿no? Por eso es que acá en la fórmula dice el número 3, ¿no? Tendría que ser el caso de acá. Y le hemos puesto, verdadero, cuando busque 9, acá en la lista de esta tabla, no hay 9. Pero hay un aproximado que viene a ser entre 8 y el 10. O sea, tiene que darme el resultado 18%. ¿Sí? Ese 18% tengo que calcular entre, niños, micrófono, por favor, entre tres salarios mínimos nacionales. ¿Verdad? Le damos Enter. ¿Y tiene que salir cuánto? 1.200 kits. Hacemos la prueba. ¿Ya? Hacemos la prueba acá. Multiplique ahí. Más, abra paréntesis, tres salarios mínimos, o sea, salario mínimo nacional por tres. Cierre paréntesis. Y eso, multiplíquelo por el 18.5. ¿Ya está? Entonces, ahí verificamos si está correcto. Cien mil doscientos quince. El resultado que tiene que dar. ¿No? ¿Le salió así? ¿Ya? Borrelo antes de dos. Mil doscientos quince. Dicen, la parte donde dijo verdadero, ¿hay que escribirlo o hay que poner la fórmula de verdadero? Perdón. La parte de falso o verdadero, se lo escribe, sí, se debe escribirlo manualmente. O si está en la fórmula, le da doble clic, se lo activa. Ya es que al mío no quiero agarrar la fórmula de salario. ¿Está en la computadora? Sí. Y a ver, comparta. ¿Cómo? A compartir la pantalla. ¿Está con un teléfono que sí, no? ¿Con quién hablo de eso? ¿Se pudo o no? Lo que no marca es eso, el salario. ¿Qué dicen? Lo que no marca es el salario, nada más. ¿De otra manera? No, por eso le digo, o sea, la otra forma es que usted lo haga uno por uno manualmente, ¿no? ¿Cómo estaría de hacerlo manualmente? ¿O se puede hacerlo? Usted tiene que fijarse acá, por ejemplo, dice este que tiene cuánto de antigüedad, dice nueve. Entonces, está en este parámetro de acá. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que calcular tres salarios mínimos y multiplicarlo por el porcentaje que corresponde, dieciocho por ciento. Usted se va a fijar que este valor es igualito a este. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tres salarios mínimos, o sea, salario mínimo nacional multiplicado por tres por el porcentaje. Para el otro, lo mismo, ¿no? Para este de acá. ¿Cuánto es su antigüedad? ¿Cuánto sale ahí? Lo mismo, ¿no? Agarro y calculo tres salarios mínimos. Ya, multiplicado por, acá me fijo, ¿cuánto es la antigüedad? ¿Cinco años? Entonces, está de aquí el once por ciento. Si usted se fija, esto lo voy a copiar. Y me va a salir acá lo mismo que este de aquí. 742.5. Entonces, ¿se tendría que hacer más fácil esto? No sé si sería más fácil para usted, pero para nosotros no, porque imagínese, ahorita usted está haciendo de cinco, pero hacer de cuarenta, usted tiene que presentarlo en media hora, porque ya su hora de salida es en una media hora, y hacerlo uno por uno, no le aconsejo. Porque si usted sale a las doce del día, usted se va a quedar hasta las dos de la tarde haciendo la planilla de sueldos, y esas horas extras ni se la van a pagar, porque no, por eso es que se utiliza la planilla de Excel. Ya, pero lo único malo es que no me agarra la parte donde los tres son los mismos, eso no me agarra, ya no lo puedo formar. No le sabía decir porque no la veo su computadora para decirle cuál es su error que está haciendo, ¿no? Simplemente yo le puedo mostrar cómo debe de hacerlo, que es esta la fórmula de acá. ¿No? Todo esto de aquí. Listen, de todas formas lo puede mandar en Excel así para ver cuál es el error en mi laptop, así para saberlo. ¿Ya? Cuando termine la clase. Ok. Ok, jóvenes, entonces seguimos. Le damos Enter. Entonces, para que no se atracen, ya sabemos que vamos a subir la planilla de sueldos más el video, así que continuamos. Ya, acá dice las horas extras. Se van a fijar que tenemos dos tipos de horas extras. Ya, los días que son normales, ya, en el caso vamos a suponer que es de lunes a sábado. Le dicen a usted, quédese sábado en la tarde a trabajar, ya serían horas extras. Las horas extras normales se paga el doble, ya, pero vamos a suponer que le dicen, venga a trabajar el día de Navidad, o sea, el 25 de Diciembre. Ya no es un día normal, ¿sí? Ya, entonces, ya es un día feriado. ¿Cómo se paga cuando es un día feriado? ¿Se paga el doble? ¿O el triple? Paga el triple. Antes del triple. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer primero las horas extras. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo es? ¿Mujer? ¿Cuándo es hombre? ¿Ya? ¿Qué dice la ley general del trabajo? Que las mujeres deben de trabajar al día. ¿Cuántas horas? Siete. Después dicen que tienen igualdad de género, ¿no? Los hombres, ocho horas trabajan al día. ¿Lo ven? ¿Sí? Después tienen igualdad de género, ¿no? ¿Se dice? Entonces, ¿Cuántas horas trabajan al mes? ¿Cuántas horas? ¿Qué hago? Treinta por... ¿Cuántas horas trabajan al día? Doscientos diez. ¿Los hombres? Dos cuarenta. ¿Ya? 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 La mujer trabaja al día siete horas. Por treinta, que son dos días al mes, hace un total de doscientos diez. ¿Sí? Se lo estoy explicando así para que luego no digan. ¿Y de dónde salen los doscientos diez? ¿No? Entonces, ¿No? Entonces, eso, ¿no? Y los hombres trabajan ocho horas al día, que lo multiplicamos por treinta días que trabaja al mes, hace un total de doscientos cuarenta. ¿Te entiendes de ahí? Ya. Entonces, en Excel, nosotros, para no estar verificando cada instante, viento, cien hombres, cien mujeres, te vamos a decir que Excel haga ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo hacemos? Le decimos, si... Si el género... Es igual. Empezamos por las damas, siempre. Como decía mi tío, no ponga género en qué celda está género. ¿Ya? Como decía mi tío, aunque mal pade en ella, dice, ¿no? Más, sí, abrimos paréntesis, y vamos más para atrás. ¿Sí? Póngamelo arriba. ¿Está incluido sostenido? Ok. Ya. Regresemos. Ya. Vamos a la columna género. Si el género... ¿Ya? Si la columna de la cinco es igual... Yo le digo, si... de cinco es igual a femenino... ¿Ya? Entonces, si de cinco... es igual a femenino... Punta y coma... Comilla... Punta y coma... ¿Qué va a ser si es igual a femenino? Que el haber básico... No el haber básico asignado. Que el haber básico... ¿Ya? Que este haber básico se divida... Ups... Perdón. Bórrenlo, ratito. No olvidé el paréntesis... ¿Ya? Ahora sí. Ahora paréntesis... ¿Ya? Otra vez la cena del haber básico... ¿Ya? Que el haber básico que está en... Se dividido... Se divida entre... Doscientos días... Que son las horas que trabaja al mes... ¿No? Cierre paréntesis... Entonces... Al hacer esa fórmula... ¿Ya? Voy a saber... ¿Cuánto gana por...? Por a la cosa... ¿Sí? Voy a saber... ¿Cuánto gana por...? ¿Ya? Entonces... Eso... Lo multiplico... Por dos... ¿Ya? O sea... Las horas extras... Se le va a pagar el doble... ¿No? ¿De dónde le voy a pagar el doble? Por... Otra vez... Por la cantidad de horas que hizo... ¿Ya? Entonces... Por la cantidad de horas extras que ha hecho... Punto y coma... ¿Ya? Entonces... Hasta ahí... Se le va a pagar las horas extras... Para las damas... Para las mujeres... ¿Sí? ¿Se entiende acá ahí? Ahora... Toca hacer para los... Varones... Que los hombres... Trabajan... Ocho horas... Y ocho por treinta... Que trabajan los días a mes... Más un total de doscientos cuadros... Acá las mujeres... Trabajan siete horas... Siete por treinta... Veintiuno... Por eso que... Colocamos doscientos diez... Para saber... ¿Cuánto es lo que gana por hora? ¿Sí? Las horas extras... Se le paga el doble... Por la cantidad de... El tiempo que hagan... ¿Sí? Vamos con los varones... Otra vez... Sí... Vamos a poner... Sí... Pero esta vez le decimos... Sí... El género... Es masculino... Vamos a decir... Más para atrás... Si el género... Si el género... Ya es igual... Ponemos... Si es igual... A... Masculino... Punto y coma... ¿Qué va a hacer? Abre paréntesis... Le decimos... Que el sueldo... Lo divida entre... ¿Cuánto? Sueldo dividido... Entre... Doscientos... Cuarenta... Cierro paréntesis... Al hacer esa operación... Voy a saber... ¿Cuánto es lo que gana por hora... Un hombre? ¿No? Lo multiplico por dos... Por... El... 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 ¿Ya? Punto y coma... Caso contrario... Cero... Y recién... Cerramos... Los dos paréntesis... ¿Ya? Entonces esa sería la fórmula... Por último... Le vamos a dar... Enter... Un ratito ahí... Para que... Perifiquen... Perifiquen... Delector... Bueno... ¿Qué cosa? ¿Se nota? Ahí ponga cero... Directo... Cero encima... Lo que pasa es que le puso un punto... Y eso ya no es... ¿Ve? Cándale acá... Dice... Oral... Póngale general... ¿Ve? El formato estaba mal... Cinco... 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 Aquí... Cinco... Cero... Cero... Y esto de acá... No se nos interesa... ¿Quién? Porque esto ya son de otro... ¿No? Cero... Ya... Cópio... La fórmula... Esta fórmula acá... Copiamos... Copiamos... Solo hasta ahí... Muy bien... ¿Ya? Entonces... Que todo trabaje con dos decimales... Lo marcamos... Todo esto... Y nos vamos a... Lo que es... General... Acá arriba... Le ponemos... Número... Ahí dale click... ¿Por qué número? Y hasta todo con dos decimales... ¿No? Entonces... Los que... Realizaron horas extras... Que son los trabajadores... Que tienen cinco horas extras... Cinco horas extras... ¿No? Para el primero... Le van a pagar... De las cinco horas que hizo... Ochocientos cincuenta y siete... Y el otro... Quinientos sesenta y dos... Con cinco... ¿Sí? ¿Salió así? ¿Dónde click? Ahí está... ¿Sí? Le recomiendo a jóvenes... Como ustedes van a... Trabajar... Antes de salir a trabajar... Hagan un pulso de Excel... ¿Ya? Vean si hacen el básico... El intermedio... Y el avanzado... ¿Ya? Porque siempre preguntan... En los trabajos... ¿Saben Excel avanzado? Le dicen... ¿Es hoy en cumbre? ¿Acá? Sí... Sí, para pasar... Excel sí... Para los operadores... ¿No? Cuesta 210 la mensualidad... Claro... O sea... Hasta nivel... ¿Cómo dijo? Básico... Básico... Medio y... Ah, no... Eso... El intermedio... Y el avanzado... Lo dan acá... Pero... Personalizado... Los cursos personalizados... Duraban una semana... Y el costo... Creo que... 500... 130... Creo algo por ahí... No sé... Pero... Allá... Tiene los precios... Allá... Listo... Gracias... No sé si será ese... ¿No? Así que no le puedo decir... Ah, este es rico... ¿No? Ese precio... Le consultan ahí la secretaria... Pero hay curso acá... Sí... Ahí, beso... No sé si será ese... No sé si será ese... No sé si será ese... No sé si será... No sé si será ese... Gracias. 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 ¿Cuál está acá? ¿Este 2? Ya, este, lo que pasa es que este significa que las horas extras se le va a pagar el doble. Por eso es que se multiplica por 2, por la cantidad de horas extras que ha hecho. Como el primero no hizo nada, entonces 0 por infinito siempre va a dar 0. Por eso es que el resultado de acá, el primero le va a dar 0. ¿Ya? En cambio el otro, el de 5, ya va a comparar si es hombre o si es mujer. Y ahí eso lo va a multiplicar por 5. Sí, lo que pasa es que aquí abro un sí, acá abro otro sí y recién acá se cierre esos dos sí. 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 Gracias. 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 ¿Ya están? Ya. Que, para calcular lo que es dia feriado Ponemos денег. Más por delante. La misma operación. Sí. Más por delante. Sí. Igual. Igual que el anterior. Tengo que decirle si es hombre o si es mujer. Entonces tengo que agarrar y poner. Sí. El género. Es igual a femenino. Sí. ¿Qué va a ser? Sueldo dividido entre doscientos días. ¿No? Y eso multiplicado por dos. Por el pie. Con las obras de. ¿No? Entonces ahí. A ver. Ajá. ¿Otra meto? Ya. Primero estamos haciendo. La condición. El criterio. Punto y coma. Se le pone después de. La eje. No. Luego abrimos paréntesis. Busque en la celda. Sueldo. ¿Dónde está el sueldo? Ya. Buscamos. Sueldo. Sería. Vamos atrás. Este es el sueldo de acá. La ver básica. ¿Ya? Entonces. El haber básico. Dividido entre doscientos días. Para saber cuánto gana por hora. ¿Ya? ¿Ya? Ah, no. Perdón. Ya no es por dos. Ya es por tres. ¿Ya? Multiplicado por tres. Porque en los días feriados se paga el triplo. Por el tiempo. Por la cantidad de horas extras en días feriados. ¿Sí? Punto y coma. Pero. ¿Qué pasa si no es. Mujer. Y es hombre. Entonces. Si el género. Es igual a más. Un vino. Que el sueldo. ¿Qué sueldo? ¿Ya? Entonces le decimos. La fórmula. Ahí. Si. El género es masculino. Abra paréntesis. Sueldo. Dividido entre. Doscientos cuarenta. ¿Ya? Sueldo. Dividido. Dividido. Entre dos cuarenta. Cierro paréntesis. Por tres. Por. La cantidad de horas. Por el tiempo. ¿No? Punto y coma. Cero. Y cerramos. Dos paréntesis. Ya. Ábramelo. Un poquito más para la derecha. Ahora sí. Esa sería la forma. Ya. Es similar a la anterior. Simplemente lo único que cambia. Es que ya se divide. Entre tres. Perdón. Se multiplica entre tres. Hace rato. Se multiplicaba entre dos. O sea. Las horas extra normales. Se multiplican. Por dos. ¿Ya? ¿Qué pasa? La hora. Gracias. 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 Ya lo copiamos para abajo y le decimos con dos decimales. Gracias. 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 ¿Tení el resultado? Le damos enter. ¿Total ganado? ¿Cómo sería el total ganado? Voy a calcular para el total ganado, más la sumatoria del AB básico asignado al mes, más los bonos de antigüedad. Ah, no. Estos son de antigüedad, que son los años. ¿Ya? Para estudiarse bien. El AB básico asignado al mes, más bonos de antigüedad, más horas extras, días hábiles. Más horas extras, días feriados. ¿Ya? Entonces esa sería la fórmula. Miren. Estoy sumando. Haber básico asignado al mes, lo que le van a pagar al mes, más lo que le van a pagar de su bono de antigüedad, más las horas extras, días hábiles, más horas extras, días feriados. Así que de acuerdo, si lesope la saidió. Ya! Preguntan a la más ligera y no los iguales. No puedo dirigirle la cárcel. … que obstabolizcen al brightness, y los centros serían públicos, Y o sea, las aguas están están de las aguas y en las aguas FAR gostarias. ¡As las aguas están de! Y copiamos. Gracias. ¿Ya está? ¿Salió? ¿Sí? Gracias. 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 ¿Ya estamos? Deléctricos. Bien, jóvenes. Este archivo lo graban y lo suben a la plataforma. ¿Este en ese archivo lo va a pasar? Gracias. Ya, lo paso al grupo. ¿No ocurrió? A ver, ¿te le pongo el clip entonces? Gracias. 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 ¿Ya? Entonces ahí vamos a quedar. ¿Lo van grabando? ¿Se lo pasen? ¿Ya? ¿La grabamos? ¿Ya? ¿La grabamos? ¿Esse mismo archivo hay que subir a la plataforma? Sí. ¿Ya? va a habilitarlo hoy día o cuando vaya